Buenas amigos, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Pues ya terminamos con Warhammer Quest y hoy vamos a empezar a hacer cositas con un juego nuevo que salió ayer, que se llama Evolve. Vale, estamos dándole caña al tutorial. Y bueno, vamos a ver qué tal. Ya veis ahí los botones. Espero que los botones o los controles se puedan cambiar. Son los básicos, los controles básicos. Muy bien, saltando y toda la pesca. Bueno, tiene buena pinta. Tiene buena pinta, la verdad. Tiene muy buena pinta. Vale. Ahora con el E, típico botón de usar. Para ponernos fuerte. No lo hemos hecho, ¿no? Efectivamente, ¿por qué? Porque siempre hay que tener el contro... Vale, vale, vale. Vamos a ver qué tal. Funciona ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues no, es decir, es complicado atacar de manera sigilosa, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si ahora lo hacemos. Vale. Bueno, vamos a comer. Vale, ahí hay otro. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos atacar a ese. Pues no sé. Bueno, no pasa nada. Comemos. El juego al principio es un poco raro. O complicado. Pero bueno, no pasa nada. Perfecto. Vale. ¿Qué hacen aquí estos bichos, hombre? Ahí. Comemos para ponernos fuertes. Vamos a ver. Venga Nos alimentamos Vale Vale, evolucionar es la V Pues evolucionamos Vale Perfecto, pues Evolucionamos, por ejemplo, en En la carga Y en el aliento Y bueno, y en el golpe, más alto Perfecto Vale, al principio Es complicado ya que Cuando saltásemos Tendríamos que haberle dado al dos Y no al Y no interaccionar con el ratón ¿Vale? Pero bueno La verdad que los controles Se van Bueno Sí, se puede decir que se va cogiendo bastante rápido La verdad Porque simplemente son pulsas De uno al cuatro Como veis ahí arriba Y Y ya está Y automáticamente resulta la acción Es como un ataque instantáneo En vez de cambio de arma Pues directamente ataca Bueno Bueno Pues venga Vamos a avanzar un poco las coordenadas Bueno Además He probado todos los ataques Menos Eh ¿Esto que es? Vale, pulsando el 3 Ahí estamos Perfecto, perfecto Bueno, pues ya veis La movilidad y el control están de puta madre La verdad, no, no Me está sorprendiendo Sí, no pensaba No pensaba pillármelo, pero Sí, está mereciendo la pena por ahora A ver qué tal luego Una vez que nos metamos en el sistema de juego Cuando ya hayamos terminado el tutorial Vale Bueno, perfecto Pues aquí está Llegan bichos más gordos Vale, ahora somos Ahora ya somos Ahora somos Los cazadores No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un primer trofeo llamado Nivel Cartulina. Perfecto. Vale, pues... Simplemente hemos hecho el tutorial, sin prisas, para mostraroslo. Bueno, este tutorial lo voy a realizar yo después, en 6 minutos. Sí, 6 minutos, sí, sí, sí. Perfecto, amigos. Pues, hecho y... Nada más. Ahora después pondré tutorial de... De este personaje. Vale, perfecto. Pues nada, ya habéis visto el tutorial Goliath. Ahora después veremos el tutorial Markov.